Manuel Rodríguez, hijo de una familia modesta, sin carencias pero sin la posibilidad de muchas cosas, a lo que se le considera como la baja élite. Por ello se mezcla muy bien tanto con el bajo pueblo como con la élite. Un abogado quien, por su situación familiar, no pudo recibir su título por falta de dinero. Fue uno de los ministros del gobierno de José Miguel Carrera y uno de los guerrilleros que lideró la resistencia al régimen español de la reconquista. Para algunos conocido como el guerrillero del pueblo, para otros un bandolero rencoroso de su posición en la sociedad. Canal 13 presentó en 2007 como uno de sus capítulos de la serie Héroes, la película Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía. Hola a todos y a todas, soy el profesor Diego Núñez y hoy analizaremos una vez más una de las películas de la serie Héroes y evaluaremos si realmente se puede usar para poder aprender o si solo es una película de entretenimiento. En esta ocasión haremos una review de la última película de la serie que está enfocada en la independencia, la historia de Manuel Rodríguez. Sin nada más que decir, comencemos. Manuel Rodríguez es un personaje muy conocido a nivel popular. Es nombrado en canciones, relatos, poemas, etc. Mucho de lo que se sabe que hizo durante el proceso de independencia resultan ser mitos y muy pocas veces se ha podido registrar sus hazañas en contra de la corona española, debido a que su accionar de resistencia fue desde las sombras. Su personaje está envuelto en el misticismo, en la rebeldía y en un patriota que está dispuesto a dar la vida por su pueblo. Héroes, la gloria tiene su precio. A diferencia de los otros dos personajes, no se nos muestra la infancia de Manuel, pero sí marca distinción que es su padre quien nos cuenta la historia desde un raconto. Un recurso literario que nos va contando el pasado hasta el presente, en el que su padre vive en un Chile ya independiente y sino Higgins a la cabeza del gobierno, pero con Manuel muerto. Muestra la buena relación que él y su madre tenían con Manuel, de la conciencia y real empatía que sentía con el mundo popular. Su padre se culpaba de no poder pagar los títulos universitarios de su hijo y marca una de las frases que serán muy importantes en toda la película. Cuando la decisión está en manos de los hombres, no siempre se puede esperar justicia, Manuel. Papá, yo estudié leyes. Si no confío yo en la justicia de los hombres, ¿quién? Esta frase y la respuesta ingenua y confiada de Manuel marcarán su destino y el tener que enfrentarse a la realidad en la que vive. Tras ser rechazado por parte de la universidad, Manuel muestra sus verdaderos pensamientos frente al sistema monárquico y en la compleja situación en la que se encuentra. Entonces, señor rector, es el imperio el que falla. Y es su majestad el responsable de todas las injusticias en esta universidad y en este reino. Ser muy rico para ser de los sectores populares, pero muy pobre para ser de la élite. Por ello, se une al movimiento de uno de sus viejos compañeros de escuela y amigos de toda la vida, José Miguel Carrera, en la búsqueda de una patria libre de la monarquía, justa y que luche por las libertades. Es así como se hace cargo de la Secretaría General del Gobierno hasta la llegada de los primeros ejércitos españoles que buscan recuperar el reino. El gobierno es derrotado y es así como Manuel debe exiliarse a Mendoza. Lo muy positivo de esta película es que nos muestra la otra cara de la moneda y es que no solamente hay dolor y sufrimiento en la guerra, sino que también la gente común sufre las consecuencias de esta, ya sea quedándose bajo el dominio del invasor o teniendo que exiliarse a un país extranjero. Aquí se nos cuenta la historia de Manuel de cómo logra desde el exilio convencer al general San Martín de poder aportar en la red de espionaje del ejército libertador para poder cruzar y derrocar al gobierno de Casemiro Marco del Pont. Y lo interesante es que logra convencer a José de San Martín aún siendo un ex ministro de José Miguel Carrera, el enemigo declarado de la logia lautarina. Esta película también nos da un segundo punto positivo y es que nos muestra que dentro de la logia lautarina incluso existen muchas diferencias de pensamiento y de actuar. Y en el caso de Rodríguez, San Martín lo apoya, pero Higgins está totalmente en contra y es desconfiado con su figura. El maestro del disfraz, con apoyo popular hace frente a las fuerzas realistas, con apoyo de los bandoleros de un reconocido cuatrero que asaltaba caminos en el sur de Chile, José Miguel Neira. Con su apoyo, más el apoyo de la gente, logra generar inestabilidad en el gobierno de la corona española dirigida por Casemiro Marco del Pont, quien con su brazo armado, Vicente San Bruno y los talaveras de la reina, aumenta la represión en contra de las clases populares, torturas, allanamientos y la persecución de los bandoleros. La misión de Rodríguez es dispersar a las fuerzas del rey para que el ejército de los Andes, liderados por San Martín, pueda cruzar y vencer a los españoles. Como también el envío de información estratégica para poder combatir con el menor riesgo y pérdidas posibles. A lo que José de San Martín está muy complacido con los actos de Manuel, e incluso comienza a desarrollar una amistad entre ambos, a la cual O'Higgins está completamente en desacuerdo, al desconfiar en todos los carrerinos. Usted no conoce a Rodríguez. Él es una serpiente que envuelve a sus víctimas con mil palabras bonitas. El punto negativo de la película, obviamente hablando desde cuestiones educativas en ciencias sociales, es que la película se centra mucho en las relaciones amorosas y familiares de Manuel Rodríguez, dejando fuera todo lo que es el proceso. Pero, 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 puede ser un muy buen recurso para entender lo que es el raconto y cómo es este estilo de narrativa. Su camino se basa en la búsqueda de la justicia y de unir a los sectores populares, en base al patriotismo, en la causa de la independencia. De que tanto trabajadores, bandidos, ladrones, peones, todos son chilenos y todos deben sumarse a una causa por un bien común, que hay un sentido de identidad con la tierra en la que nacieron. Y que todos son necesarios para enfrentar a este enemigo, la corona española. Por sus buenas acciones y resultados, Rodríguez es nombrado por San Martín como gobernador militar de Colchagua. Y allí ejerce sus funciones en base a su sentido de justicia y entra en conflicto con Bernardo O'Higgins, quien es el director supremo y el máximo líder político del Chile de esa época. O'Higgins busca darle una salida a Rodríguez de manera administrativa y mandarlo a Estados Unidos. Es mi decisión y usted tiene que cumplirla. No señor, arriesgué mi vida y la de mi familia por vivir en mi patria. Yo me quedo aquí. Esta es mi tierra. Si quiere vivir aquí, tendrá que obedecer lo que yo le mande. Lo que usted mande. ¿Acaso no luchamos por instaurar una república? Por supuesto que seremos una república. Pero mientras dure la guerra, el cabildo me ha delegado poderes extraordinarios que no dudaré en ejercer. A ver, don Bernardo, para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué es lo que entiende usted por la república? Pero ante la negativa de Manuel, O'Higgins desarticula el movimiento revolucionario de Rodríguez con la finalidad de mantener el orden y eliminar a los caudillos que él considera un peligro para el Estado. Es así como manda a ejecutar a José Miguel Neira y a su banda el principal apoyo militar de Manuel Rodríguez. Lo que acrecienta la mala relación entre ambos e incluso rompe en cierta parte la amistad de Manuel y San Martín. Jesús María. ¡Asegido! 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 Mis amigos en el gobierno se dejaron llevar por el nerviosismo. Ningún nerviosismo sino el más frío de los cálculos. Sus amigos, traidores, asesinos. Bestia sedienta de sangre y poder. No se equivoque conmigo, don Manuel. Yo no soy hombre que olvide las lealtades. Con el desastre de cancha rayada y la supuesta aniquilación del ejército de los Andes, con la muerte de O'Higgins, es Manuel quien toma el mando del Cabildo y lidera en un emotivo discurso la resistencia ciudadana de Santiago en contra de los realistas. No es tiempo de salvar caudales ni de escoltar refugiados. Solo podríamos salvar unos cuantos miles. ¿Y qué pasará con el resto? ¿Qué pasará con todo aquel que no puede conseguir un caballo o subirse una carreta? ¿Los dejaremos nuevamente atrás como después del desastre de Rancagua? ¿Abandonados al odio y la violencia del invasor? No, señor. Los caudales no se moverán del palacio. Mujeres y niños no saldrán de sus casas, porque en ningún otro lugar estarán tan seguros como en su hogar. Y si en esta hora adversa no somos capaces de cuidar a nuestras familias, ¡que vengan mil años de esclavitud para Chile! Porque entonces no somos dignos de la libertad. Seis mil leones vienen contra nosotros. ¡Que vengan diez mil! ¡Que vengan veinte mil! ¡La sangre les beba y el corazón les parta! Todo aquel que pueda cargar un arma o empuñar un cuchillo será un miliciano de la patria. Porque en esta ciudad del fin del mundo somos cincuenta mil almas que lucharemos hasta la muerte por nuestra libertad. Aún tenemos patria, ciudadanos. ¡Aún tenemos patria! ¡Viva la patria, mierda! Rodríguez, en conjunto a los vecinos que apoyan a Carrera, forman el batallón Úsares de la Muerte, con el fin de liderar la resistencia. Pero O'Higgins no ha muerto y vuelve al poder. Aquí encontramos uno de los puntos de comparación entre ambas películas, ya que es el propio O'Higgins, quien prohíbe a Rodríguez y a los Úsares la participación a la batalla en Maipú. General, le hago entrega oficial del mando y pongo a su disposición a las milicias de vecinos y al regimiento Úsares de la Muerte creado para defender la ciudad. Su banda de carrerinos no irá ninguna batalla. Por lo que tenemos dos visiones distintas de este hecho, al igual que el posterior enfrentamiento cara a cara entre Rodríguez y O'Higgins por la muerte de los hermanos Carrera, en esta película vemos la otra cara de la moneda. Un mismo hecho, dos discursos y visiones distintas. ¡O'Higgins! ¡Da la cara, asesino! Usted y su logia de mierda, que están regando a América con la sangre de los patriotas. Sus manos están manchadas con la sangre de los Carrera. ¿En quién se ha convertido, O'Higgins? ¿Dónde está el patriota que luchaba por la libertad de su pueblo? Tarde o temprano, el pueblo abrirá los ojos y con horror, con horror se dará cuenta que cambió un tirano por otro. ¡Dos! ¡Deténganlo! La soledad será su condena. ¡Carajo! Las diferencias de pensamiento entre O'Higgins y Rodríguez están muy marcadas. Y es que la acción del uno o el otro son irreconciliables, aunque ambos se reconocen como patriotas que van por un fin común, la libertad. Por una parte, O'Higgins muestra en su película que valora mucho a Rodríguez y en esta lo reafirma de que es algo real. O'Higgins respeta a Rodríguez como un patriota valiente. A su vez, en la película de Rodríguez, Manuel reconoce a O'Higgins como un patriota valiente, pero que ha tomado un camino hacia la tiranía. Aún así, ambas películas muestran que Manuel no puede controlar sus emociones y pasiones en contra de O'Higgins, lo que lo hace tomar decisiones tremendamente erráticas. Las palabras del padre de Manuel resueran en su cautiverio. No existe la justicia en mano de los hombres. La respuesta de Manuel sigue siendo la misma, desde la ingenuidad de que no es posible que existan injusticias en el nuevo Chile. Su final marca la tragedia de un hombre que creyó ciegamente en su sentido de justicia, de libertad, y confió en un futuro en el que no era considerado. La traición, y en cierta parte, la injusticia y la persecución por quien es, sin valorar sus méritos o sus logros. Que pareciese ser el destino de su vida, que repitió este mismo patrón desde muy corta edad. Dios conmigo, yo con él, Dios delante, y yo atrás. Jesús, María. Hay que dejar en claro que esta película y las tres en su conjunto son un muy buen recurso educativo para poder trabajar o, si tú también quieres aprender de manera particular, también es un muy buen acercamiento. Lo interesante es que nos deja tres finales que son trágicos. Aunque ellos se dejaron llevar por sus ideas y sueños, los tres tuvieron que hacer sacrificios para poder conseguir un bien común para todos. Incluso defender una causa que era superior a ellos mismos. Lo que podría explicar de por qué la serie se llama Héroes. Porque un héroe consigue el bien común para todos, pero también hace grandes sacrificios. Por eso para cuestiones educativas para los niños más pequeños o adolescentes, es interesante ver que los tres caminos llevaron a sacrificios y a consecuencias. Que los tres buscaban un bien común para todos, pero que no hay buenos y malos en esta historia. Que los tres caminos tenían virtudes, pero también defectos. Que es parte de la condición humana. Así es que los invito a ver esta muy buena película. Esta trilogía es muy buena, aunque la serie de Héroes continúa con tres películas más que están un poco más distanciadas en cuestiones de tiempo. Estas tres se pueden ver en un pack para poder hacer actividades o para poder recrearse incluso. Son bastante entretenidas, pero a la vez son muy educativas. Ya saben, si les gustó esta review, dejen un like, suscríbanse, compartan. Me ayudan mucho para poder seguir haciendo crecer el canal y a la comunidad. Pueden dejar en los comentarios si es que les interesa que revisemos otra película, una serie de otros personajes. Por ahora continuaremos con la serie de Héroes con las tres películas que nos faltan, pero me puede hacer tiempo de ver otras y analizarlas en este plano por si les interesa. También puede ser un videojuego, claro está. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, me despido y nos vemos en un siguiente vídeo. Cuídense mucho, los quiero mucho, un beso y chau chau.